Amigos, el calderonismo está mandando sus últimas patadas de ahogado y cómo no con alguien que tiene ciertos desencuentros con Santiago Nieto por todas las investigaciones que se realizaron en su contra cuando él fue el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora Gil Suárez sale con el cuento de que va a denunciar presuntas irregularidades patrimoniales de Santiago Nieto. Ojo, esto solo lo ha hecho a través de internet, no se ha animado a ir a la Fiscalía General de la República y Santiago Nieto le respondió de una, señoras y señores, a este grupo, porque Gil Suárez, Roberto Gil Suárez, está comandando un grupo de calderonistas que tuvieron el dominio completo en Tamaulipas. Justo dos días antes de la elección, un día antes de la elección, salen este tipo de declaraciones. ¿Por qué? Pues ya sabrá la desesperación. Y Gilberto Gil Suárez publica de fuentes muy cercanas a su entorno, recibe información sobre irregularidades patrimoniales y financieras de Santiago Nieto Castillo. Y bueno, ahí abrió su disque hilo señalando las cosas y el panista de la fracción de Calderón dijo que fuentes muy cercanas a ese entorno y de acuerdo, de acuerdo con ellas, Nieto Castillo le renta una casa en San Ángel, en Ciudad de México, a una empresa llamada Álvarez y Barrios Inmobiliaria, supuesta, catalogada por él como empresa fachada, mientras que otra empresa cae soluciones y capacitaciones empresariales, le paga al extitular de la UIF millones de pesos en asesorías. Eso es lo que él pone de pruebas y de pruebas solo pone un hilo en Twitter, señoras y señores, y un recibo que no nos dice absolutamente nada. Pero cierra con la siguiente declaración. Hay video, dice Roberto Gil Suárez. Hay video. ¿De qué tratará? Bienvenidos a México. Es la noticia. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en una emisión, en un video más, aquí a través de México es la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretando la manita arriba, que te suscribas y que también le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un video nuevo. Y con eso apoyas a las voces de la Cuarta Transformación, a las voces independientes. Mi nombre es Víctor Rialpando y vámonos con la información, señoras y señores. Después de que Roberto Gil Suárez dijo hay video, pues le cayeron las críticas por todos lados, porque, a ver, si hay video y hay pruebas, pues ya estuviera haciendo la denuncia entre la Fiscalía General de la República y no haberla hecho de manera mediática nada más en un a cuenta de Twitter. Pues, señores y señores, resulta que el video nada más no lo dieron a conocer, ¿eh? Porque el video, por más que le buscamos y por más que vimos el perfil de Roberto Gil Suárez, todavía no sale, al menos hasta la grabación de este video. Y Santiago Nieto dio respuesta pronta, porque Santiago Nieto ya sabe cómo es, él no se aguanta las cosas y termina diciéndolo. Tal emblema, ¿no?, de la Cuarta Transformación, porque aunque ya no forme parte del gobierno de la 4-3, creo que todavía sigue manteniendo los valores de la misma. Y en la nota compartida, a manera de periodismo, como una nota nada más por Álvaro Delgado, respondió, bueno, primero está escrito, Ojo, el panista Gil Suárez acusa a Santiago Nieto de lavado de dinero y las pruebas son muy fuertes, de fuentes muy cercanas, perdón, a su entorno. Y dice Santiago Nieto, sí, las fuentes se llama el SAT, toda la información es de mis declaraciones fiscales, también es de transparencia. Así de fácil, señoras y señores. Pero quienes sí tienen video somos nosotros y en la octava, señoras y señores, que salió la carrera de Gil Suárez. ¿De dónde floreció? ¿Por qué se le relaciona con el calderonismo? ¿Y cuáles eran las artimañas que planearon? Ahí le va. Roberto Gil Suárez era el aquetipo de lo que se podía llamar el nuevo pan, que es el pan que nació durante el sexenio de Felipe Calderón. Un ex abogado, bueno, un abogado, que llegó bastante joven a la política, de la mano con Germán Martínez Casares, quien después ocupó la Secretaría de la Función Pública, y junto con un grupo de panistas, mezcló una vida entre cargos públicos, ya sea dentro del gobierno de Felipe Calderón, coordinador de campaña de José Fina Vázquez Mota, posteriormente senador, y cargos de litigios, litigios penales, litigios en temas energéticos, o sea, hacer negocios al amparo del poder. Es decir, es este arquetipo de político que mezcla vida pública y vida privada mezclada con la política. Así, señores y señores, de esta manera califican a Roberto Gil Suárez, de este grupo de calderonistas, que al terminar el sexenio de Felipe Calderón, se inmiscuyeron en varios cargos públicos que terminaron apoyando, y esto ya lo agrego de mi semilla, que terminaron apoyando la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y posterior a ello, y con el triunfo de Cabeza de Vaca, terminaron migrando hacia Tamaulipas. Por eso es importante, para eso es importante para el calderonismo mantenerse todavía en ese estado, y por eso la campaña de Roberto Gil Suárez sobre Tamaulipas, y la crítica que ha hecho últimamente Santiago Nieto en la actuación de Cabeza de Vaca en ese estado. Obviamente, todos sabemos que quien empinó bien bonito a Cabeza de Vaca fue Santiago Nieto, pero no solamente a él, sino a su familia, a todo el entorno cercano, a senadores, a diputados, a empresarios, a criminales incluso de la zona, y que bueno, la Fiscalía General de la República únicamente se fue en contra de Cabeza de Vaca, pero bueno, incluso está su hermano Ismael, que también es legislador. ¿Qué dijo sobre lo que está sucediendo en Tamaulipas, Santiago Nieto? Así se lo comentó Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Así como una generación de gobernadores que fueron finalmente encarcelados o terminaron siendo detenidos fuera del país de puñoprista después de que dejaron sus gobiernos en su alternancia, es un tema que está sucediendo y que estos gobernadores españistas piensan que les puede suceder lo mismo y por tanto están generando las condiciones que hoy vemos, por ejemplo, en Tamaulipas, persiguiendo a los presidentes municipales de Morena o persiguiendo a periodistas o a empresarios o a las personas que no se encuentren de acuerdo con ellos con fin de mantener el estatus quo y los privilegios. Creo que este es un gran tema de discusión porque se trata de una práctica que ya vimos y que en este momento son los gobernadores de la alianza federalista. Empezaron bien sus gobernadores y en este momento el gobernador está en la cárcel, nadie sabe dónde está Silvano Aureoles y muchos de estos gobernadores fueron perdiendo los espacios, como seguramente pasará en estas próximas elecciones con el caso de Tamaulipas. Y sin embargo, doctor Santiago Nieto Castillo, y sin embargo, para seguir en la lógica, no solamente del gobierno de Tamaulipas, sino de este grupo que, como usted dice, se cohesionó en el Senado y que en realidad viene desde el gobierno de Felipe Calderón, porque es un grupo, por lo menos en la parte panista, en el que está Roberto Gil Suar, en el que está Javier Lozano Alarcón, en el que está el entonces senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su hermano Ismael, actual senador del Partido Acción Nacional, y sin embargo, ciertamente se actuó a partir de las denuncias presentadas por usted ante la Fiscalía General de la República, pero contra un solo personaje, contra el gobernador, se le desaforó y el Congreso local lo protegió. Pero no es el único implicado en una trama presuntamente criminal, vinculado al lavado de dinero, a la defraudación electoral, a la asociación delictuosa, sino que son muchos los que están implicados. Y bueno, ahí lo declarado durante el programa de los periodistas, que se los recomiendo que lo vea completito ahí en el canal de Sin Embargo Al Aire. Y bueno, señores, nada más agregar que muchas personas ven el trasfondo de esto, del pleito Gil Suárez Santiago Nieto, por Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto, quien también, pues bueno, es una consejera del Instituto Nacional Electoral, que tiene una carrera muy larga dentro de su andar. Y mucha gente relaciona a este triángulo porque ella llegó a ser pareja de Gil Suárez. Una, que ella le conoce muchas cosas a Gil Suárez, la otra, temas de celos. Yo no pienso meterme en ese tipo de cosas, digo, cosas de chismes, cosas de ese tipo. Justamente estamos combatiendo ese tipo de infodemia, ¿no? Dentro de este tipo de canales. Pero bueno, cada quien sacará sus conclusiones. Por lo pronto, Gil Suárez se está yendo en contra de Santiago Nieto. No ha presentado nada ante la Fiscalía General de la República. Santiago Nieto se dice, y se ve muy seguro en sus redes sociales, contesta como si nada, se ve tranquilo. Salen programas en noticieros dando entrevistas, señalando lo que está sucediendo en Tamaulipas, y parece que al grupo calderonista que sobrevive todavía ya le está doliendo bastante. Pero bueno, su opinión la más importante yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video, no se olvide que me ayuda bastante apretándole la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México es la noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!